Habilita IMSS, teléfono para citas médicas y evitar filas. En 10 años, 13 muertes por frío en San Luis. Muere otro interno de la pila. Encontrar una persona suspendida desde las regaderas. Unche apoyo económico y sangre A positivo para universitaria accidentada. Usted y yo hacemos las noticias. A primera hora tenemos una cita.